¡Adiós! Y yo quiero cambiarme el mío, porque tu cariño me tiene loquito Aunque se me ocasione un lío, quedo 100%, quedo nuevecito Pero tengo el temor de no quererte más, ni soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad, mejor sigo loco y yo me quedo así Pero tengo el temor de no quererte más, ni soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad, mejor sigo loco y yo me quedo así Yo sé que dos veces lo pienso, pa' hacerte trampa y engañarte Mejor me quedo loco intenso, girando lata de remate Pero tengo el temor de no quererte más, ni soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad, mejor sigo loco Yo me quedo así, acéptame por favor Y el que se queda loco es mi compadre John Rueda Por su linda mayito, ay hombre Y ese chico de Álvaro Álvarez, ya no vienen, señor Astrid Lo tienes en la lengua Rodrigo y Juan Manuel Barraza, mis amigos Y el César está a salvo Por Luis Albel, como un salvo Ay, me cuentan que el invento y que es muy fino Que quita las penas, sana las heridas El miedo es que me pongan el de un gringo y tenga que decirte Ay, my love, mi vida Y el miedo es que me pongan el de un chino y tenga que hablarte Enredao' mi vida Si así como yo soy me brindo pa' que para peco me digo yo mismo Yo sé que el amor cuando es lindo se vive y se siente sin el modernismo Pero tengo el temor de no quererte más De soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad Mejor sigo loco, yo me quedo así Y pero tengo el temor de no quererte más De soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad Mejor sigo loco, yo me quedo así Así mi amor Yo sé que dos veces lo pienso Pa' hacerte trampa y engañarte Mejor me quedo loco, intenso Y dando lata de remate Pero tengo el temor de no quererte más De soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad Mejor sigo loco, yo me quedo así Ay, pero tengo el temor de no quererte más De soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad Mejor sigo loco, yo me quedo así Yo me quedo así